Muy buenos días, empresarios. Les gustaría saber cuáles son los secretos que tienen los chinos para tener éxito en los negocios. El día de hoy les voy a compartir tres técnicas que tienen los chinos, o claves que tienen los chinos, para tener éxito en los negocios. Así que lo vemos el día de hoy. Hay mucha tecnología que falta importar en Latinoamérica, mucha calidad, y esto únicamente va a cambiar cuando el empresario de pie entienda que el cliente final de su servicio es su hermano, su vecino, su tía, su papá, su mamá, tu mejor amigo, él va a ser tu cliente. Cuando tú haces empresa y cuando tú te dedicas a hacer algo excelente y de manera seria, actualmente en el mundo, te estoy hablando de Europa, de América, de Asia, celebrar tu cumpleaños se convierte en un lujo. Celebrar una salida que podría ser normal se convierte en un lujo, porque querer algo extraordinario, algo que las personas no tienen, requiere también sacrificios. El día de hoy nos encontramos en China con la señorita... ¿Cómo se llama ella? Linda. 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 ¿Ni de chungwen ming? Chu Jiao Ling. Chu Jiao Ling. Ok, con la señorita Jiao Ling. Pero su nombre en español sería Linda, ¿verdad? Linda. Ok. ¿Nani hué su xibanea a yo, ma? Puede. Ok, no puedo hablar español, dánche ni hué yinyo, ¿verdad? You can speak English. Yeah, I can speak English. Ok, ok, ok. El día de hoy nos encontramos en una tienda. El jefe de la tienda se encuentra actualmente al frente nuestro, pero es un poco tímido, así que no lo podemos filmar, así que estamos trabajando con una de sus colaboradoras. Lo importante es que esta tienda lleva un año y medio en el mercado, pero aún así hemos revisado los números de la empresa y la empresa ya facturó más del millón de dólares, lo cual significa que obviamente el gerente en ingresos netos ya es considerado un millonario, lo cual actualmente en China no es algo muy complicado. Muchas empresas, muchos negociantes que tienen empresas llegan fácilmente a esta cantidad, así que hemos conversado con él de los pasos necesarios que necesita para tener éxito en los negocios en China. Así que el día de hoy estamos en esta tienda, yo les voy a pasar el contacto al final del video nuevamente, pero primero vamos a hablar un poco al respecto, ok. Sé que para ustedes les puede parecer de repente que no estoy conversando con ella, pero yo converso mucho con ella durante el video, solo que lo edito en las partes porque a veces no tengo tiempo para poner los subtítulos, pero juego bastante, interactúo bastante con ella, así que no se preocupen. El gerente de la empresa nos ha dicho tres de las características principales. La primera es la importancia de los hábitos. En China, él nos comenta que los hábitos son muy importantes para iniciar un negocio. Uno no puede iniciar un negocio si no tiene hábitos fijos. Me comentó desde que inició la empresa hasta ahora tiene los mismos hábitos, es decir, se levanta a la misma hora, tiene los mismos horarios de trabajo, así que no ha cambiado mucho, ¿no? O sea, no importa si tuve una empresa pequeña o grande, trabaja de la misma manera, de la misma manera en seriedad. Y esto es muy importante porque nosotros a veces, latinos pensamos que iniciar un negocio es algo que, bueno, va a dar, o eso que está bastante en moda en Latinoamérica, que gana 50 dólares, gana 100 dólares sin hacer nada. Eso se asegura no existe en Asia y no existe en el mundo. No sé por qué nos lo venden así, pero en la vida real no es así. Así que planteemos hábitos para ser muy específicos. Hábitos para iniciar un negocio son muy importantes. 1.9 dólares está este cargador. Lo interesante es que el día de hoy les quiero comentar de esta fábrica, estos cargadores son cargadores que se consideran ecologistas porque tienen carga rápida, ¿ok? A veces no es bueno para el celular, tiene que ser un celular que soporte lo que es carga rápida. Pero conversé con el dueño de la empresa, el gerente, y él me comentó que formó esta empresa porque está él muy interesado en China. Hay ciudades en las que hay un poco de contaminación, como Beijing, pero no es tanto como les aseguro como ven las noticias. En la ciudad que vivo es una ciudad hermosa, con mucha vegetación, muy buena y con una cadena de reciclaje muy amplia. Así que esos estereotipos o a veces noticias un poco engañosas que recibimos en Latinoamérica que hay contaminación, todo. Cuando te das cuenta y llegas acá te das cuenta que no es tanto así, pero en la ciudad en la que viene sí había un poco de contaminación. Así que lo que él que hizo, inició esta empresa y lo trabajó siempre con un poco con su logo de trabajar cosas renovables, reciclables o ser bastante ecologista. Así que todos los productos que trabaja siempre los trata de hacer ecosostenibles o ecoamigables o reciclables en algunos casos en el tema del empaque o también de las piezas que él también tiene un subnegocio de recolección. Y se dan cuenta que él combina su pasión que él tiene, que son los negocios, con la parte de hacer empresa, que en este caso sería cuidar el medio ambiente, ser empaco más ecologista y puede también hacer empresa. Esto es muy importante en mi opinión. 1.94 de dólares este cargador, lo que es un cargador rápido, si quieren apoyar la causa ecologista aquí del dueño. Así que está ahí la invitación. Está 1.34 de dólares este aparatito. Igual si se comunican con ella, podría ser un poco más económico. El segundo punto es que conversé con el gerente que tiene esta empresa y le comenté qué necesitó para tener esta empresa exitosa porque la mayoría de sus clientes son del sudeste asiático. Él me comentó que yo le pregunté la parte de financiación. Le pregunté y tenía bastantes dudas del proceso de financiación y él me dijo que la financiación que él tuvo fue a partir de sus familiares y de su casa y de su hogar. Él me dijo que prácticamente por ahí recibió toda la financiación. Él empezó con un capital de 20 mil dólares aproximadamente y luego inició su negocio. Ahora, ¿de dónde obtuvo este capital? Él podría haberse prestado en banco, pero por la cosmovisión china y por la tradición china uno recurre a la familia. Entonces es un poco diferente, ¿no? Que en Latinoamérica decimos voy a hacer empresa y toda tu familia se asusta, ¿no? Porque de repente tiene esa mala concepción de que te vas a dedicar y vas a dejar los estudios, cuando no es así. En Latinoamérica tú puedes estudiar, hacer empresa, trabajar a la vez. Todos lo hacen y es muy común en todos lados. Actualmente yo también lo hago. Así que se puede hacer, se puede hacer. Y se puede hacer todo de manera excelente si obviamente sacrificas algunas cosas y regulas muy bien tu tiempo. Él tuvo la financiación de su familia porque tenía preparación universitaria, presentó un plan de negocios sólido y profesional y de ahí comenzó a trabajar el proceso de la generación de la empresa. Ok, esto está 2.5 de dólares. Ahora se preguntarán por qué es mucho más caro que el normal, ¿no? Es mucho más caro que este. Esto va bastante con la política que tiene el dueño de la empresa que es trabajar de manera mucho más ecológica. En sí, este material que tiene acá está hecho en nylon enteramente. Entonces no está trabajando con un plástico, pero también permite adentro de que no se sobrecargue el cable ni tampoco sea de ninguna manera riesgoso. Pero es una nueva manera un poco más cara. Está prácticamente el doble que se puede trabajar. Y como ustedes saben, trabajar con energías renovables o con energías reciclables es mucho más. No es tan económico como trabajar con, a veces, en muchos casos, PVC o plástico. Y recurre acá a sacrificar el precio con la condición, obviamente, de que tenga un impacto ambiental positivo. Entonces tienen la opción de 2.5, 53 dólares. Muy amigable ecológicamente. Y una opción de 1.3 dólares. Otras económicas también en plástico que obviamente tienen un impacto mayor en la sociedad. Entonces depende de ustedes con cuáles tengan que trabajar. Y también depende de ustedes cómo lo vendan. Ustedes pueden decir en Latinoamérica, pues este está 2.5, no lo voy a vender porque está caro. En Latinoamérica nadie te va a pagar. Este está 1.3 o está 0.7. Este lo voy a vender porque la gente va a pagar. No es así. Porque él demuestra con sus clientes que tiene que él está más de casi dos años en el negocio y todo está yendo bien. Y tiene buenos ingresos y está ganando plata. ¿Por qué? Porque sabe vender la idea. Así que el reto no es decir, que muchos empresarios han visto que dicen, los productos que muestras son caros. No es que sean caros. Cuando uno tiene calidad y sabes vender la calidad, se gana más. Pero tienes que saber vender. ¿De qué te sirve importar si no sabes vender? Ahora, no porque esto es 2.5. Esto es 1.5. Significa que no vas a poder vender esto. Esto y esto se pueden vender. Solo que tienes diferentes herramientas de marketing, diferentes planes de venta, diferentes planes de marketing, para que puedas apalancarte en la venta de tu producto. Y esto va a definir el éxito de tu negocio. O sea, Wendy, ¿tiene un año de garantía todos estos productos, siempre cuando es de exportación, importación? Y la manera que lo hacen es a través de una carta de contrato que es el momento de hacer la exportación. ¿A quiénes son los clientes? ¿Cuál es la mayoría de los clientes de esta empresa son del sudeste asiático porque actualmente las energías renovables, como en el caso del gas natural, que se explota bastante en lo que es el sudeste asiático, están reemplazando un poco las energías de diésel o del petróleo tradicional. Así que temas medioambientales actualmente están bastante de moda, en especial con los jóvenes. Entonces, si ustedes saben vender este tipo de productos, es una muy buena alternativa para nosotros. El último punto que le pregunté y le dije cuál es el diferencial que usted tuvo para tener éxito en los negocios y llegar a tener una empresa millonera que tiene ahora, él me comentó que era netamente el tema de trabajar sin descanso. Él actualmente ha dejado un poco los estudios porque ya se graduó, ha dejado también, bueno, este es su trabajo, se ha convertido su trabajo y él se dedica ahora a abrir diferentes tiendas en diferentes partes de China, siempre conversando con esta mentalidad de la parte ecológica. Y el color que él está trabajando, como ven aquí, es el púrpura. Le está relacionando un poco el púrpura con la idea que él tiene de trabajo y hace maratones, hace lo que es responsabilidad social, proyectos bastante interesantes que eso te permiten a un empresario. Pero él me ha dicho que trabaja sin descanso, de lunes a domingo, y aparte de las comidas y el tiempo básico que tiene con su familia, no tiene tiempo para placeres personales como una persona normal tendría. Muchos empresarios en el mundo, y quiero que ustedes entiendan, sacrifican mucho. Cuando tú haces empresa y cuando tú te dedicas a hacer algo excelente y de manera seria, actualmente en el mundo, te estoy hablando de Europa, de América, de Asia, celebrar tu cumpleaños se convierte en un lujo, celebrar una salida que podría ser normal se convierte en un lujo, porque querer algo extraordinario, algo que las personas no tienen, requiere también sacrificios extraordinarios que las personas no tienen. Así que bueno, empresarios, acaba de acabar el video. Muchas gracias por estar aquí. El contacto se lo estoy dejando en esta parte. ¿No me importa más? Ah, yo. Ok, ¿no? ¿No? El contacto se lo voy a dejar en la parte de abajo de este video para que se pueda contactar directamente con la señorita linda, ¿no? ¿No? ¿No me importa? Ok. ¿No me importa? Sí. Este es su contacto si se quieren comunicar con ella. Y bueno, su número se lo voy a dejar en la parte de abajo del video para que se puedan comunicar, hablar. ¿También tiene líneas de su juego? ¿También puede usar inglés? ¿También puede usar inglés? ¿También puede usar inglés? ¿También puede usar inglés? No, no puedo. No, no puedo. No, no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Ok. Cuando converses con ella, por favor, pueden hablar en inglés y pueden hablar y pueden también traducirlo en la aplicación que se llama WeChat. Hay una opción para traducirse y quieren comunicar con ella. ¿No hay WhatsApp? Sí. ¿No hay WhatsApp? ¿No hay WhatsApp? ¿No hay WhatsApp? Sí. Sí. Ah, ok, 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 ok. El número de arriba también es su WhatsApp, solo que le tienen que poner el código, así que tengan eso en consideración. Así que ya hemos terminado el video. Muchas gracias por el video, empresarios. Yo hago todo esto porque yo creo que se puede, hay mucha tecnología que falta importar en Latinoamérica, mucha calidad y esto únicamente va a cambiar cuando el empresario de pie entienda que el cliente final de su servicio es su hermano, su vecino, su tía, su papá, su mamá, tu mejor amigo, él va a ser tu cliente, ¿ok? Si tú, si seguimos trabajando con esa mentalidad de que importo esto a 0.5 dólares o lo importo de segunda mano o malogrado y lo revendo a 5 o 6 veces el precio y entre paréntesis estás ganando dinero, esto significa obviamente que no estás ganando dinero. Muchas gracias por el video, ahora va a venir una pequeña poza comercial y nos vemos en una próxima ocasión. Mi nombre es Miguel Ángel Vieja, soy ingeniero industrial y si compartes, si les da like, me va a ayudar bastante. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. ¿Te gustaría aprender todos los procesos de importación o te gustaría aprender los secretos que tienen los chinos para tener éxito en los negocios? Comparto contigo mi nuevo libro El ABC del importador en el cual vas a aprender todo el proceso de importación paso a paso y de manera sencilla. Contazos de la Feria de Cantón si no has tenido la oportunidad para venir y si te gustaría aprender o tener un negocio 100% rentable y exitoso tenemos 16 videos 100% virtuales desde las mismas fábricas, tiendas, ferias en China para que veas cómo es la importación desde China. Todo el empaquetado y todo que lo conozcas a primera mano. ¿Te gustaría aprender cómo tener un negocio exitoso o las disciplinas que necesitas? Acabo de escribir mi libro El Arte de Emprender en el cual comparto contigo los secretos que tienen los chinos las técnicas que tienen los chinos las disciplinas que tienen los asiáticos para tener éxito en su negocio. 6 clases 100% virtuales en el que vas a aprender todo el proceso de emprendimiento el proceso de importación y cómo emprender al estilo asiático tenemos que contestar preguntas y respuestas ¿ok? 100% virtual. ¿Cómo participar? Muy simple y muy sencillo mira en la descripción de los comentarios para que sepas la manera que puedes participar. Importar y emprender es muy simple y muy sencillo si es capacitado por profesionales así que importemos conocimiento, tecnología y calidad. Mi nombre es Miguel Ángel Béjar soy ingeniero industrial un saludo y un abrazo desde China.